Divididos en dos grupos, los ancianos del asilo Mi Dulce Refugio llevan 17 días en protesta frente al Ministerio de Salud y ahora frente a Casa Presidencial. La entidad fue fundada por uno de sus mayores patrocinadores, reconocen algunos de los adultos mayores, es Manuel Valdizón. 17 días llevan ya los ancianos en espera de una respuesta del gobierno a su solicitud de ayuda monetaria. Tenemos que seguir este movimiento porque no es posible que el señor gobierno cuando andaba en su campaña cuanto no ofreció y ya llegaban a los departamentos y haciendo buenas fiestas, prometiéndonos que nos iba a ayudar el adulto mayor y que, en fin, de todas maneras pues él se comprometió y por ese compromiso que él se hizo, por eso estamos aquí necios, viendo pues que cumpla con lo que él ha ofrecido. La mayoría de abuelos se encuentran frente a Casa Presidencial, quienes se unieron a la manifestación de campesinos. Los abuelos continúan exigiendo los 18 millones de quetzales y agradecen a las personas que colaboran con Dulce Refugio desde su fundación. Entre sí, Valdizón y doña Sonia Pleites, entre ellos está, sí. Pues él fue el fundador del, Manuel Valdizón fue el fundador del asilo, él colaboró bastante con nosotros, con el terreno, la casa y todo, y gracias a Dios que por él estamos aquí en ese momento. Manuel no nos abandona, sí, él ahí está con nosotros siempre, gracias a Dios, ha tenido un buen corazón también con ese hombre. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. A todo esto el gobierno propuso al Hogar Dulce Refugio que los centros pasaran bajo la cobertura del Ministerio de Desarrollo Social, ya que según el presidente no hay un control del buen uso de los recursos. Hoy a mediodía se les va a estar haciendo una propuesta a ellos. La propuesta es que no va dinero para esta fundación. El dinero en todo caso podría ir para el Ministerio de Desarrollo Social. Ese dinero no va porque hubo malos manejos y el Congreso fue los que discutieron a qué fundaciones o a qué ONGs de salud les autorizaban dinero. No fue una decisión de nuestro gobierno. La propuesta que nosotros les vamos a hacer es que el Ministerio de Desarrollo Social absorba las casas que ellos tienen y que entonces las casas puedan seguir funcionando, pero bajo el control del Ministerio de Desarrollo Social y no de una fundación que no sabemos nosotros las condiciones, ni las auditorías, ni el chequeo que se les tenga que hacer.